Acuérdate de Acapulco María Bonita es uno de los temas más recordados del mítico mexicano Agustín Lara. Cuenta la historia que el tema fue una creación de Lara para María Félix, la hermosa artista mexicana con quien mantuvo una tormentosa relación durante varios años. Carlos Mosivay sostiene que Lara compuso la canción a manera de reconciliación luego de una pelea con la hermosa María Félix. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, es la frase con la que inicia el tema haciendo referencia al lugar en donde la pareja pasó su luna de miel. Este vals es un himno popular de la música mexicana y su calidad hace honor sin duda a la belleza de María Félix y a la desesperación que Lara sintió cuando su relación terminó gracias al carácter extraño del músico y a la fortaleza de espíritu de la actriz. Yo soy Alejandro Bedón y esto es Teleamazonas Play.